¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Te escucho medio bajo. Ya me vas a escuchar mejor. Emiliano, ¿qué sabes sobre este caso en principio? Sé lo que me estoy enterando a raíz de los mensajes que me llegan, de las fotos que me llegaron de este jovencito golpeado. No más que eso, nos están vinculando a nosotros. Yo estoy con una cuestión laboral, por eso no salí, si no te hubiera mandado un mensaje antes para aclarar el tema. Yo lo que te puedo decir es que ese muchacho fue sacado del boliche, no fue sacado de Gulaia, fue sacado del boliche de enfrente, del otro bar, no de Gulaia. Detrás de ese muchacho salieron unos 15 o algo más a querer pegarle, porque ese muchacho estaba buscando el editor de todo el mundo. ¿Adentro del local? Adentro del local que está enfrente a Gulaia. Ese muchacho estaba demasiado pasado, no sé de qué sustancia, o sea, alcohol o de qué sustancia se estaría pasado. En un momento se aproximó un móvil policial y se lo señalamos, el móvil fue a interceptarlo, ahora qué pasó, no sé. Lo que sí te puedo decir es que ese policía que están vinculando no estaba en ese móvil, ese policía no estaba en Gulaia, ese policía no estaba en el bar de enfrente, ese policía no trabaja con nosotros. Creo que están vinculando a una persona que nada tiene que ver, por lo menos en inmediación del boliche, en donde yo te puedo decir, con nosotros no trabaja. Ahora lo que pasó a un par de cuadras, yo no sabría decirte, pero ese policía no intervino en sacarlo a este muchacho del boliche, yo no lo vi, en el móvil que los viste a aceptar, ese policía no estaba, así que me parece que, y si ese policía, porque me ha pasado en un pequeño audio que habla de policía, tiene como demostrar a dónde estaba, ya todo lo que diga este jovencito que va a la radio, la verdad que queda asesimado, para mí, en lo personal. Sé que no hay una denuncia averigüece, hay una denuncia policial como corresponde, no hay una denuncia policial. No es serio, que vaya a la comisaría, que haga la denuncia contra el policía y contra nosotros. Ahora, a mí me da a pensar qué significa que nosotros trabajamos en conjunto con la policía para pegarle a la gente. Un pibe que ha lastimado de la manera que ha lastimado, no me intervanimos nosotros, interviene un policía y nadie dice nada. El policía se va a su casa. Me parece que este pibe no debe tener ni idea con quien se peleó. Me parece a mí, ¿no? Sí. Yo hablo, te vuelvo a repetir, Danilo. Yo sé, lo que sé, lo poco que sé, lo simple información que me cae de todos lados, porque la gente escucha y me manda mensajes. Sí. Yo lo único que te puedo decir es que hace cuatro años que hacemos la seguridad y no tenemos una sola denuncia. Gente desconforme con nosotros, un montón. Sí, a todos los que nos han montado van a ser malos, son netos, son notos. Sí, hay gente que no puede ingresar al local. ¿Y ustedes usan manoplas? No usamos manoplas, no, de ninguna manera. Cualquiera de los muchachos que tuviese una manopla, yo mismo se la retiro. No la necesitamos. No la necesitamos. Y no, ustedes miden como dos metros, digamos. No la necesitamos. No, pero no pasa por dos metros, Danilo. No, ya lo sé, lo digo para... El que nos conoce sabe que entrenamos, sabe que vamos nacio, sabe que hacemos de RCP hasta cómo sacar a un tipo con la menor denuncia posible. No, 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 no necesitamos un manopla. Cuando vos señalás que en el interior del otro pub había como 15 personas que, digamos, estaban discutiendo con este chico, ¿sabés los motivos? No, no sé. No me consta que estuviesen discutiendo los 15. Me consta que este muchacho estaba ya molestando a la gente, evidentemente por el estado en el que estaba, y nos vienen a pedir que si podíamos intervenir para sacarlo. Ajá. Se lo sacó del boliche y el muchacho se fue alargando, queriendo no pelear a los 62 juntos que estábamos en la puerta. Sí. Por, asumo que... ¿Hubo algún ataque? No. ¿Piedrazos, botellazos? No, 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 no. No, 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 no. Sí, se fue por el medio de la calle gritando no a toda nuestra familia. ¿Cuándo sale? ¿Ustedes lo ven golpeado? Escúchame, Danilo. Ahí cuando se acerca el patrullero. Cuando él sale, más o menos hace una cuadra y seguía por el medio de la calle a robar que gritando no cosa, yo le señalo al patrullero y le digo, mirá, ese que está ahí, que tiene una camiseta de boca y una camisa a cuadro, digo, ese que está ahí, está buscando problemas, está este, tal, otro, aquello. Y el patrullero fue a, supuestamente, interceptarlo. Nosotros continuamos con nuestro trabajo, yo me desentiendo del tema, no me corresponde. O sea, el trabajo de ustedes finaliza cuando pisan de la puerta para afuera. Cuando lo saco de la puerta para afuera. ¿Cuando sale? ¿Ustedes lo vieron golpeado? No. Ajá. ¿Y dónde fue semejante ataque? Detrás de él, ya te repito, detrás de él, cuando nosotros lo sacamos, salieron, no menos de 15 flacos que estaban en el otro bar tomando algo, a insultarlo, a gritarle, a decirle, tomate el agua porque te vamos a quedar trompada, pero tampoco vi que ninguno de ellos después se fuese atrás de él. O sea, yo ya te digo, después nosotros nos desentendemos y seguimos haciendo nuestro trabajo. Ahora, este, lo que pasa después, después uno se entera de cosas, pero como a mí me dijeron que a la vuelta uno agarró una camioneta a palazos, pero que salieron policías interceptando, qué sé yo, no sé. Este, desconozco. ¿Y qué sería la misma persona? No, no, desconozco. Me dijeron que uno da la vuelta. Qué sé yo, si es el mismo, si no es el mismo. O sea, ¿a qué voy con esto? Nosotros nos enteramos también de las cosas que pasan. Cuando se pelean en la plaza, yo me entero también. Estoy en el área y después vienen y dicen, no, vamos a ver, se pelearon en la plaza. Esas cosas, esos rumores corren enseguida. Ahora, lo que yo digo es que hay muchachos estos que encima me están diciendo que dicen que si somos tan guapos, que vengan a la cara. Si su idea es confrontar con nosotros, nosotros vamos a ir trabajando normal. Quiere charlar con nosotros que venga el lugar donde nosotros trabajamos. Yo no tengo que partir a confrontar con nadie que ninguno de los chicos que trabaja de seguridad porque no me hago cargo del tema. No me hago cargo del tema. A mí me parece que están tirando por tirar. Es la más fácil. Nosotros los sacamos del boliche. Entonces, bueno, claro. Debe ser el único recuerdo que tiene el pibe en la mente. Pero, digamos, ¿lo del ataque existió? Porque, evidentemente, está con lesiones, las fotos son evidentes. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo vi, yo vi. Yo vi todo eso. Pero, ¿y qué significa, amigo? ¿Que entre nosotros y los policías actuamos juntos para pegarle a la gente? No, no, yo no digo que usted ni usted ni la policía. Digo que, o sea, sobre el hecho habrá que clarificar qué pasó, ¿no? Y dónde pasó. ¿Sabes que sería fácil, Danilo? Que la cámara que está en Arroba tiene grano. Eso te iba a preguntar. Esa cámara... Esa cámara, ¿te acordás que yo la otra vez que estuve en la radio ya lo hablamos también? Esa cámara no funciona. Si esa cámara funcionaría, tendría, me parece que tendría otro panorama. Entonces, debe andar tirando nombres por tirar o tirando cosas por tirar a la gente. Arreglen la cámara, que se preocupen por arreglar la cámara, que hagan esas cosas. Entonces, vamos a tener otras herramientas. Otras herramientas. Y hoy no las tenemos. ¿Y ustedes tienen testigos de todo esto? Digamos, ustedes tienen en el interior local... A nosotros nos conoce todo el mundo, Danilo. ¿Quién no conoce la seguridad de Bulaia? ¿Quién no sabe quién soy yo? ¿Quién no sabe quién son los chicos que están en puerta? ¿Quién no sabe? Hace cuatro años que hacemos la seguridad de ahí. ¿Alguien alguna vez nos denunció por algo? ¿Que no nos quiere gente? Sí, deben hacer una fila de 17 cuadros. Hay gente que no puede ingresar, hay gente que por distintas cosas no puede ingresar. Hay veces que no hemos tenido que defender también. Pero, alguna vez tuvimos una denuncia, alguna vez salimos en algún lado por el patrocero, alguna vez, nosotros actuamos con la policía en conjunto para patetear. Si nosotros lo único que le pedimos a la policía es colaboración cuando lo llamamos porque se nos va algo de la mano. Justamente porque hay cosas que no las podemos mostrar. Pero de ahí actuar con la policía en conjunto para salir, que salimos a voltear gente por la calle es una locura lo que está diciendo este plan. ¿Por qué? El hermano el nerviosismo lo que vos quieras porque cuando me pasase a mí creo que por ahí no sé, haría lo mismo pero la tienen que pensar un poquito más en frío tenían que ver que este pibe realmente recuerde un poquito más lo que pasó. Yo en el estado en que lo vi dudo que esté que haya estado en forma de saber qué realmente le pasó. Pero eso ya es un problema que lo tienen que solucionar en la casa. ¿Por qué insistías respecto de la denuncia en la policía Emiliano? ¿Vos tenés por una cuestión de seriedad? Porque Danilo si yo voy a la radio y empiezo sí, porque furano y mengano son estos mengano y consultano son aquellos ¿no? ¿Y cómo lo sostengo? ¿Cómo lo sustento? ¿Cómo muestro una gracia? O sea, decir a la radio está bien, vos le das el lugar a la gente perfecto y me parece buenísimo como lo estás dando a mí en este momento. Pero cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero ¿cómo le damos entonces yo voy a la radio que ensucio a vos y vos tenés que salir a retrucar porque a ver si están hablando mal de vos es una locura. Entonces, por lo menos si yo tengo vos me robaste algo voy a la comisaría una noche y después si querés voy a la radio y digo pero una noche no mal. No sé, no sé por qué no lo han hecho no sé si tendrán buscado hacerlo no sé, no sé. Pero está ensuciando gente y eso sí me está molestando. Teniendo en cuenta todo esto que vos estás narrando ahora digo y obviamente que habrá que clarificar qué fue lo que pasó digamos en tanto y en cuanto a ese ataque que sufrió. ¿Vos creés que esto puede ser alguien que estaba tal vez en el lugar y con las personas con las que se pelea que son las que lo atacan? Era, en la noche de Varadero y lo hablábamos la otra vez hay mucho personaje dando vueltas yo no sé con quién se pudo haber cruzado con quién se pudo haber enfrentado con quién se pudo haber peleado no lo sé no, no, no me interesa tampoco no es mi función no es mi trabajo no mi trabajo es hacer que en el boliche esté lo más tranquilo posible y nada más después lo que haga cada uno de su vida afuera a mí no me interesa ni me empumbe ni me nada ya te digo si fuese en la puerta del boliche nosotros intervenimos para que no se peleen pero más que eso Emiliano no sé si querés decir algo más no, 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 nada más que que haga la denuncia en la comisaría si si tiene la certeza de las cosas que dicen y si no que no hable más y que dejen ensuciar gente que que dejen ensuciar a un tipo que se metró ahora con un quilombo y dice que él puede probar que estaba en otro trabajo o sea eso me parece grave eso ahí me parece que teníamos que enfocarnos en el asunto porque ensuciar gente por ensuciar y sabemos que hoy ensuciar a un policía es muy fácil y que para el policía le cae bastante duro entonces así como una vez fui crítico esta vez me parece que deberían de dejar de ensuciar gente por ensuciar nada más que cada uno sabe lo que hace y el problema de cada uno te dejo un abrazo te agradezco mucho que nos hayas atendido un abrazo gracias Emiliano no un abrazo un abrazo Gracias.